de la ciudad de la ciudad de Seguimos con más de Acceso Total del Valle en esta mañana como siempre es un placer que nos acompaña nuestro amigo Iñaki Beneto de Daino para platicar acerca de los diferentes tipos de terapia que existe para los niños y que ellos ofrecen incluso desde la comodidad de su hogar. Los saludo con muchísimo gusto, bienvenido, es un placer Iñaki como siempre. El placer es mío regresar aquí, felicidades por el tu nuevo estudio, por tu nuevo programa que es Acceso Total, encantado de estar aquí. Gracias y bienvenido también, espero que te sientas muy cómodo, ahora sí que como en la sala de tu casa, ¿no? Así estamos, muy cómodos. Platícanos un poco acerca de este tipo de terapia porque existen diferentes, pero los papás de pronto no saben cómo identificar cuál es la que sus hijos requieren. Mira, tenemos terapia de habla y lenguaje y tenemos terapia ocupacional, efectivamente como dices a veces para los papás es difícil, ¿por qué? Porque convivimos con nuestros niños todos los días y creemos, digo sobre todo para los papás primerizos, no sabemos cuándo empieza a hablar nuestro hijo, ¿no? Tengo muchos que me dicen, es que su papá habló hasta los seis o siete años, entonces es normal, se hereda, nada se hereda, yo creo que hay una etapa donde empezamos a tener que decir mamá, papá, agua, ciertas palabras que tenemos que hablar y la manera más fácil cuando uno no sabe que nuestro hijo requiere terapia, obviamente es haciéndole una evaluación. El doctor te dirá, hay tablas en las que te dice, a los dos años debe de estar diciendo tantas palabras, a los tres años tantas palabras, pero yo creo que lo mejor es que si tú ves comparando con tus vecinitos o con los primos del niño o tus sobrinos o tus otros hijos, que tu hijo no va de acuerdo a cómo hablan los otros, puede ser que requiera algún tipo de terapia y esto se puede saber con una evaluación. ¿Qué me dices de aquellos niños que tienen autismo, que tienen esta condición, ellos también pueden recibir algún tipo de terapia? No, claro, de hecho, nos especializamos también en niños con autismo y son niños que van a requerir terapia, digo, por cierto, muy buena pregunta, van a requerir terapia y estas, también, obviamente, con una evaluación para poder saber qué tipo de autismo tiene, en qué grado está y podernos enfocar en cada uno de lo que el niño necesita, ¿no? Algo que me parece muy importante es si los padres de familia cuando comienzan a notar algo diferente en sus hijos, tienen que ir, pueden ir directamente con ustedes o primero tienen que ir con un médico. Mira, se puede hacer de las dos formas, porque a veces van con el médico y el médico te dice, requiere de una terapia, qué terapia quieres o ellos te refieren con la, muchas veces con la que ellos quieren o también el paciente puede escoger la terapia en caso de que quiera para la evaluación, pero también hay ferias de salud, Mayra, donde pues tú te inscribes y dices, bueno, quiero una evaluación, entonces te inscribes, llevamos la referencia con el doctor, el doctor la firma para empezar con esta evaluación y determinar si sí requiere o no requiere. Cualquier niño que no tenga una vida normal, cotidiana, que pueda llevar una vida por sí mismo, puede requerir de una terapia, por ejemplo, ocupacional. Muy bien, ¿algún número de teléfono, dónde se pueden comunicar? Yo sé que tienen alguna ubicación por ahí para que la gente los visite y puedan ir, aparte no es una, son varias. Exactamente, no, y además sabes que tenemos el servicio en la casa, para ahorita es muy difícil también, entre que la gasolina, tienes otros hijos, marido que atender, nosotros vamos a la casa y hacemos todo el servicio en la casa, el teléfono está en pantalla, 956-580-1100, y en este momento hay gente ahí, están nuestras terapistas, para cualquier pregunta o duda, marque ya. Muy bien, pues quiero agradecerte mucho por acompañarnos en esta mañana, te esperamos pronto. Espero que sí. Como siempre estos temas que de verdad tranquilizan un poco a las madres de familia que a veces creen que sus hijos son los únicos y es mejor llevarlos primero que nada con especialistas, con personas que están calificadas para hacer este trabajo. Mientras más tiempo mejor. Mientras lo hagan, ahorita es mejor porque entre más temprano es mucho mejor, ¿verdad? Así es, gracias y gracias a todo tu público Mayra, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo decíamos una pausa? Órale, vámonos. Vámonos.